Los pañalitos, ahora sí, estos sicuris, ¿qué dicen así? ¿Y dónde sabes a estar en vista? ¡Ahora sí, herita! Del pueblo para el pueblo, amor huelcheño Esos tus ojos tienen la culpa de haberme mirado sin conocerme Lindo güey chiñito Esos tus ojos tienen la culpa de haberme mirado sin conocerme Lindo güey chiñito Ahora comprendo que tu cariño había sido infiel Ahora comprendo que tu cariño había sido infiel Contento de tus malades, tú me has engañado Contento de tus malades, tú me has traicionado Esos tus labios tienen la culpa de haberme mirado sin conocerme Lindo güey chiñito Esos tus labios tienen la culpa de haberme mirado sin conocerme Lindo güey chiñito ¡Ahora sí, negrita! ¡Ahora sí, herita! ¡Ahora sí, aquí que baile, que baile! ¡Eso! ¿Dónde están todos nuestros hermanos de Cucos Tony? Es alegría Ahora sí, mi querido hermano, ahora sí Eso Nuestros hermanos de Carabuco Eso Es alegría Y nuestros hermanos de Guarina Ay, ay, ay Agüita, agüita de frutina ¿Cómo quieres que me vaya, ay, 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 ay? Sabiendo que tengo dueños, palomita Ay, 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 ay Agüita, agüita de frutina Palomita ¿Cómo quieres que me vaya, ay, ay, ay? Sabiendo que tengo dueños, palomita Tu padre, tu madre no quiere ver Que yo me casé contigo Palomita Tu padre, tu madre no quiere ver Que yo me casé contigo Palomita Ahora sí, señorita, con el alma Un ataque que es un maísta Ay, 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 ay Sabiendo que tengo dueños, palomita ¿Cómo quieres que me vaya, ay, 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 ay? Sabiendo que tengo dueños, palomita Alguien mata y camas y te coroan, el gato de mazo, palombo. Alguien mata y camas y te coroan, el gato de mazo, palombo. Para femenita, el gato de mazo, palombo. Ay, mi cocoteña, el gato de mazo, palombo. Ay, mi cocoteña, el gato de mazo, palombo. Ay, mi cocoteña, el gato de mazo, palombo. Corazón de piedra, amor despiadado, uno comprende lo que es el cariño. Y cantamos todo. Si tu mirada fuera piadosa, no lloraría yo por tus detenidos. Si tu mirada fuera piadosa, no lloraría yo por tus detenidos. Corazón de piedra, amor despiadado, ten a tu pedazo que es el cariño. Corazón de piedra, amor despiadado, ten a tu pedazo que es el cariño. Y esa familia mamani. Y ahí. A ver, ¿dónde está la familia? Eso. Eso, mi querido hermano. Nos ayuda. Que se escucha. Fuerte, cero. Clavelito, clavelito. Nos escucha por el camino más triste. Ya no me has de perdón. A ver, cantamos más fuerte. Clavelito, clavelito. Me he de ir. Eso. No me has de perdón. Ya no me has de perdón. Me he de ir. Ya no he de volver. En la puerta de tu casa. Ya no me has de perdón. Me he de ir. Ya no he de volver. En la puerta de tu casa. Ya no me has de perdón. Ahora, señorita, con el alma. Si diez ojos yo tuvieras. Me he de ir. Por lo que yo lloraría. Ya no me has de perdón. Si diez ojos yo tuvieras. Me he de ir. Por lo que yo lloraría. Ya no me has de perdón. Me he de ir. Y ya no he de volver. En la puerta de tu casa. Y ya no me has de perdón. Me he de ir. Y ya no he de volver. En la puerta de tu casa. Y ya no me has de perdón. Con todo cariño. Con todo cariño, queridos hermanos. Adiós. Adiós. Adiós, pueblo de mi huaichón. Pueblo donde yo he nacido. Adiós, pueblo de mi huaichón. Pueblo donde yo he nacido. Adiós, casita querida. Ya me voy, ya me estoy yendo. Adiós, casita querida. Ya me voy, ya me estoy yendo. Guay, chenita. Ya me voy, ya me estoy yendo. Guay, chenita. Ya me voy, ya me estoy yendo. Hasta mi guitarra llorra. Siendo madero vacío. Hasta mi guitarra llorra. Siendo madero vacío. Como no hay de llorar yo. Si me quitan lo que es mío. Como no hay de llorar yo. Si me quitan lo que es mío. Oye, chenita. Si me quitan lo que es mío. Oye, chenita. Si me quitan lo que es mío. En la plaza de mi pueblo. Tengo una rosa plantada, palomita. Ay, ay, ay. Floreciendo. Y oh pobreza deciendos. Palomita. En la rosa. Floreciendo. Y oh pobreza. Deciendos. Palomita. Y oh pobreza. Deciendos. Palomita. Y oh pobreza. Desiento palomita Por más lejos que me encuentres Tú siempre estarás conmigo, palomita Por más lejos que me encuentres Tú siempre estarás conmigo, palomita Ay, 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 mi vida Tú siempre estarás conmigo, palomita Ay, 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 mi vida Tú siempre estarás conmigo, palomita Y cantan los varones ¡Ahora sí cantamos todos! Machir, machir, usá, que está hoy palomita Comala y cuque, macho está palomita Ay, ay, ay Machir, machir, usá, que está hoy palomita Mala y cuque, macho está palomita Desprezo, mata, amtasa O man, o man, ya, furito palomita Salud, salud Desprezo, mata, amtasa O man, o man, ya, furito palomita Ay, 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 mi vida O man, o man, ya, furito palomita Ay, 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 mi vida O man, o man, ya, furito palomita Cuando me vaya Llorarás, mi grita Ay, 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 mi vida Ay, 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 mi vida Basta, corazón Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Corazón En vano me vas caudilando Corazón, ingranta Tienes otro dueño Corazón En vano me vas caudilando Corazón, ingranta Tienes otro dueño Corazón Ahora, señorita, con el alma Me pides volver No puedo, no puedo Porque no te quiero No puedo porque me engañaste Corazón Cantamos todos Me pides volver No puedo, no puedo Porque no te quiero No puedo porque me engañaste Corazón Si el destino no ha querido Corazón Que yo a ti te pertenezca Corazón Si el destino no ha querido Corazón Que yo a ti te pertenezca Y cantamos todos Cuna taquiraquín negro Chui la machurista Negrito chui la machurista Cuna taquiraquín negro Chui la machurista Negrito chui la machurista Ay, ay, ay Ay, ay yurumbá Y si no me quieres Andáte con otra Y si no me quieres Andáte con otra Y seguimos cantando Y yo tengo la culpa negra de haberte querido, negrita, de haberte querido. Y yo tengo la culpa negra de haberte querido, negrita, de haberte querido. ¿Para qué me dejes con el almacen? ¿Para qué me dejes con el almacen? Y si no me quieres, andate con otra, y si no me quieres, andate con otra. Esas parecitas. ¿Y dónde están nuestros hermanos de Guarina? Ay, ay, ay. Para los amigos, nueva explosión, un saludo cordial. ¡Eso es súper grande, vamos! Y los peyes del amor. Gracias. Eso de querer ser negro quiere una cosita, negrito, quiere una cosita. Eso de querer ser negro quiere una cosita, negrito, quiere una cosita. Entra por los ojos, negro y en el alma quieta Entra por los ojos, negro y en el alma quieta Y si no me quieres, andate con otra Y si no me quieres, andate con yo ¿Están cansados? ¿Seguimos bailando? Para nuestros hermanos de Guarina, ¡vamos! ¡Ese Cachuini! ¡Vamos a cantar, Doña Venancia! ¡Ese Cachuini! ¡Vamos! ¡Es a lo largo del comprado! ¡Era su último modelo! ¡Es este volverme! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese celular que te he comprado! ¡El auto último modelo! ¡Debes devolverme! ¡Ya tengo otro a quien regalarme! ¡Por eso es culpable! ¡Ya tengo otro a quien regalarme! ¡Por eso es culpable! ¡Ya no insistas, no besitas! ¡Te desaléjate! ¡Ya no insistas, no besitas! ¡Te desaléjate! Tengo al chiquito que desolvidarme, tengo al chiquito que desolvidarme. Ahora, señorita, con el alma. El anillito que te dando, el fiaretito que tú llevas, no estés tú bien. El anillito que te dando, el fiaretito que tú llevas, no estés tú bien. Y ya tengo otra quien me comprenda, tú eres la culpa. Y ya tengo otra quien me comprenda, tú eres la culpa. Ya no existas, no me sigas, debes olvidar. Ya no existas, no me sigas, debes olvidar. Hoy que me estás, debes olvidar. Hoy que me estás, debes olvidar. ¡Fuerza, fuerza, nerita! Esa, primos, por siempre. ¡Eso! ¡Esa, Javierito Mamani! ¡Esa, mi hermano! A la mamita vamos a saludar, a la señora Felipa Chura, con todo cariño. ¡Amor huaicheño! ¡Al papá, el hibrio Mamani! ¡Eso! Y ahora sí recordamos los clásicos huaicheños. ¡Cantamos todos! ¡Cingora! Dicen que de nuevo no hay que haré, eso no me importa. ¡A la mamita! Tú bien lo sabes, que te he querido, pa' toda la vida. Tú bien lo sabes, que te he querido, pa' toda la vida. ¡Ay, ay, 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 guay, chenita, pa' toda la vida! ¡Ay, ay, ay, guay, chenita, pa' toda la vida! ¡Seguimos cantando! ¡Linda flor, guay, chenita, mi amor no merece! ¡Linda flor, guay, chenita, mi amor no merece! ¡Porque muy pronto te voy a dejar pa' toda la vida! ¡Porque muy pronto te voy a dejar pa' toda la vida! ¡Ay, ay, ay, guay, chenita, pa' toda la vida! ¡Ay, ay, ay, guay, chenita, pa' toda la vida! ¡Fuerza, fuerza, nereita! ¡Para nuestro hermano Eberto Mero! ¡A la señora Alicia Chambi! ¡Eso es el cariño de los ex pasantes! ¡Javier Mamani! ¡Y la señora Venancia! ¡Eso! Ya no pienso verte en un traguacheño Sabiendo que tienes otra infracto Por eso me alejo yo de ti No sabía lo que es sufrir, maldito No sabía lo que es llorar, infracto Ahora lloro por ti Ahora lloro por ti ¡Huey, chenita! No sabía lo que es sufrir, maldito No sabía lo que es llorar, infracto Ahora lloro por ti ¡Huey, chenita! Ahora lloro por ti ¡Huey, chenita! ¡Huey, chenita! Ahora lloro por ti ¡Huey, chenita! ¡Me encantan los varones! ¡Huey, chenita! Eres linda, mi chenita ¡Huey, chenita! ¡Huey, chenita! ¡Hue, chenita! Eres linda mi Cholita, huachiña, tan bella como mi tierra, hermosa con tu mirada tan bonita Tu fragancia me ha embrujado, huachiña, no pienso olvidarte nunca, Cholita, tú cautivaste mi alma Tu fragancia me ha embrujado, huachiña, no pienso olvidarte nunca, Cholita, tú cautivaste mi alma Huachiñita, tú cautivaste mi alma Huachiñita, tú cautivaste mi alma Del pueblo para el pueblo, amor huachiña Esa Cholita de Nancya, esa Cholita si mola, más alegría Para la familia, lo menos La familia Chula, la familia Mamani Para Cabichito Mamani, eso Para vos hermano Hermoso río huachiño, ¿tú qué llevas tantas piedras? ¿Por qué no me llevas a mí? Hermoso río huachiño, ¿tú qué no me llevas a mí? Para quitarme la vida, así, así olvidarte Para quitarme la vida, así, así olvidarte Ay, 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 linda huachiña, te grita, así, así olvidarte Ay, 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 linda huachiña, te grita, así, así olvidarte Si de veras me quisieras, no mancharías mi nombre ¿Cómo no existen nombre? Como no existen nombre Taretas de son pesadres, cuando remedio no haya Eh, ay, 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 linda huachiña, te grita, así olvidarte Cuando remedio no haya Taretas de son pesadres, cuando remedio no haya Si de veras me quisieras, no mancharías mi nombre La linda huestima, cuando remedio no hay Ese es el cariño de los ex pasantes Javier Mamani y Doña Venancia ¿Y dónde está la familia Cabrera? ¡Eso! Con la mente es tu suerte, y llores tu desgracia Con la mente es tu suerte, y llores tu desgracia El trabajo tuyo, será reconocido El trabajo tuyo, será reconocido Ay, 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 huachinito Será reconocido Ay, 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 huachinito Será reconocido Canta una cantataña, o arme ojo le rey ¡Planta los varones! Canta una cantataña, o arme ojo le rey ¡Sapa trabato, campi, na iau machenta sis! ¡Sapa trabato, campi, na iau machenta sis! ¡Ay, ay, 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 huachinito, na iau machenta sis! ¡Ay, ay, 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 ay huachinito, na iau machenta sis! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y esas parejitas! ¡Alegría, alegría! ¡Porque así se baila con tu grupo! ¡Amor huachinito, na iau machenta sis! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 negrito! ¡Por no saber cómo responder a mi cariño! ¡Ay, ay, 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 negrito! ¡Por no saber cómo responder a mi cariño! ¡Ese cabicho para vos, hermano! ¡Ay, ay, 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 ¡Esta familia guarita! ¡Con más alegría! ¡Con más alegría nuestros hermanos de Cocotoni! ¡Eso! ¿Dónde están los primos de siempre? ¡No se sienten! ¡Ay, ay! ¿Y dónde está la plana mayor? Y vamos a cantar todos esta canción ¡Cuidado después digas que no te he querido! ¡Cuidado después digas que no te he querido! ¡Guay, chenito, que no te he querido! ¡Guay, chenito, que no te he querido! Ahora que estoy lejos, lejos de tu lado Ahora que estoy lejos, lejos de tu lado Tendrás que recordarte a cada momento Tendrás que recordarme a cada momento ¡Guay, chenito, que no te he querido! Agradecimientos a nuestro hermano Javier Mamani Y a la señora Venancia Juanca de Mamani Gracias Javichito, gracias hermano Y será pues hasta la próxima oportunidad, gracias Hasta el próximo año, sí Eso, a nuestros hermanos de Guarina Eso Agradecimientos a nuestro hermano pasante Eder Romero A la señora Alicia Chambi de Romero A nuestros hermanos de Cocotón y muchísimas gracias Gracias hermano De San Pablito Agradecimientos a nuestro hermano Javier Mamani Moco 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 Jara A ver esa Simona Que baile con más ganas, ¿qué pasa? Ahora sí Más corajina, más corajina Ay, 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 esa Simona Con más alegría No se deje Pablito Para las cholitas bonitas Con todo cariño este tema Una cholita me ha dicho Esta guaguita es para ti Una cholita me ha dicho Esta guaguita es para ti Así será Así será o no será Borracho estoy bien, no me acuerdo Así será o no será Borracho estoy bien, no me acuerdo Ay, chiquita Borracho estoy bien, no me acuerdo Ay, chiquita Borracho estoy bien, no me acuerdo Nuevamente agradecimientos a Javichito Mamani Gracias Javicho A su papá Elibrio Mamani A la señora Felipa Chiura con todo cariño Gracias hermano, gracias Dos años y medio, al canso es poco Dos años y medio, al canso es poco Es el cariño que hemos tenido pa' toda la vida Es el cariño que hemos tenido pa' toda la vida Ay, 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 guaycheña negrita pa' toda la vida Ay, 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 guaycheña negrita pa' toda la vida Kipisa kaukisa, serra kitasma Kipisa kaukisa, serra kitasma Ueichu yu, guaycheña negrita pa' toda la vida Ay, 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 guaycheña negrita pa' toda la vida Ya nos vamos hermanos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Coco Tony A nuestro hermano Javier Mamani Y Venancia Huanca, muchísimas gracias Gracias por la invitación Será hasta otra oportunidad Gracias Gracias Javicho Ahora sí se vienen los reyes del amor Muchísimas gracias Gracias Está bien negrita Muchísimas gracias Muchísimas gracias A toda esta linda familia De Coco Tony Gracias a Javier Mamani A la señora Vicencia Huanca Gracias A la señora Vicencia Huanca A la señora Vicente Muchísimas gracias Muchísimas gracias Javier Mamani Venancia Huanca Esa guarina Esa simona Ahora sí Adiós, adiós Si ya no vuelvo con el grito Voy a seguir más a tu lado Pa' de cierto Adiós, adiós Adiós, adiós Sí, y ya no vuelvo con el grito Voy a seguir más a tu lado Pa' de cierto Con el corazón sangrando Quedas de grito Por no saber No responderá mi cariño Con el corazón sangrando quedas de grito, por no saber de responder a mi cariño. Ahora si me ha dicho, le gusta ese tema. Ahora si me ha dicho, le gusta ese tema. Ahora si me ha dicho, le gusta ese tema. Ahora si me ha dicho, le gusta ese tema. Ahora si me ha dicho, le gusta ese tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!